¿Qué es el jugador de River? Pero se ganó en el corazón de todos los hinchas millonarios ese corazoncito, y es más, va a estar el 21, si no tengo mala información, en la despedida de Leo Poncio. Me estoy refiriendo a Martín Aguirre, ¿cómo te va? Martín Roberto Alonso desde el Ángel de River junto a Daniel Galazzo te saluda. Hola Roberto, buenas noches, ¿cómo les va? Muy bien Martín, un gusto poder escucharte después de tanto tiempo, y bueno, empezar a desandar un poco tu camino futbolístico, y lo que decía yo al principio, que con pocos partidos, habiendo tenido una lesión seria como la que tuviste, ganaste el corazón de todos los hinchas de River, por tu tesón, por todo lo que pusiste en ese momento oscuro para River, y difícil, que era la primera B nacional, ¿no? Sí, sí, primero agradecerte por las palabras, muy emotivas, muy lindas. Realmente es así, yo llegué a jugar 50 partidos en River, y realmente el cariño que me han brindado, que me siguen brindando el hincha de River es emocionante, me sorprende, pero bueno, yo creo que también con el correr del tiempo, y a medida que van pasando los años, también va tomando como relevancia en el momento en el que estuvimos, tan complejo para el club, en todos los aspectos, ¿no? Y haber estado en ese momento, yo creo que también es como que la gente valora, ¿no? Haber estado de la manera en que uno estuvo también, y ser parte de ese momento, yo creo que así que lo valora mucho, así que realmente agradecido por el cariño, porque es bien serio y muy lindo. ¿Qué te dije? Perdón, Daniel, sí, adelante. Martín, Daniel Galazo, te saludo, buenas tardes, ¿cómo te va? Hola, Daniel, ¿cómo te va? Un gustazo. Decime, ¿qué fue llegar a River para vos? ¿Qué significó llegar a River en ese momento, con todo lo que implicaba? ¿Qué significó cuando te enteraste que River te buscaba y pudiste firmar el contrato para ser parte del plantel profesional? La verdad que para mí fue, obviamente, un antien después en mi vida, trabajarmente, en todo sentido. Un momento en el... mi carrera también fue atípica, la de cualquier jugador profesional. Yo llegué al profesionalismo en el sur a los 25 años recién, entonces mi objetivo era seguir jugando en primera. Por un tiempo habíamos mantenido la categoría y ya tenía de palabra arreglado todo para ir a Colón, a través de Vichifuerte. Cuando trae la posibilidad de River, lo comunico a Vichifuerte, bueno, como eres de acá en Dorrego, son una ciudad cerca de Bahía Blanca, tenemos conocidos en común. Fue muy sincero y muy honesto de su parte en decirme, olvidate que te llamamos, olvidate que estuvimos en contacto. No dudes dos segundos de esta posibilidad porque vas a vivir algo que te va a marcar para siempre. Yo estoy en el club, sé lo que es. Así que, por favor, te llevo yo, si querés, hasta Buenos Aires para que hicimos el contrato porque son posibilidades que no te dan todos los días. Así que, para mí, fue el inicio de mi llegada, que en el recibimiento de Matías Almeida, con su cuerpo técnico y después de todo el proceso que viví, fue obviamente unos momentos maravillosos que viví en el club, más allá de las lesiones, obviamente. Pero todo lo que he vivido, fue la gracia de vivir todo el proceso de estar en el subsuelo, con el club, a estar en el lodo de la libertad de 2015. Entonces, haber vivido todo ese proceso para mí fue matrimonio, mágico y lo agradezco siempre. Martín, ¿recuerdas cuáles fueron las primeras palabras que te dijo el pelado Almeida cuando llegaste al entrenamiento? ¿O más o menos? Sí, sí. Lo tengo grabado. Fue en Chapalmará, estaba River haciendo la pretemporada. Cuando arribo ahí al hotel, estaban comiendo, habían terminado de cenar todos los jugadores y estaban en el cuerpo técnico. Y me senté, obviamente, en la mesa con ellos, me dieron la bienvenida, que estaba muy agradecido. Y las palabras de Matías, voy a decir, un poquito fuera del lugar, pero las palabras sexuales fueron Mirá pelado, hijo de puta, más vale que fue como jugaste ese partido contra nosotros, que me hiciste salir en el segundo tiempo, porque no te podía agarrar. Bueno, para eso te llamé. Quiero que hagas lo mismo acá. Esas fueron las palabras de Matías entre risas. Pero bueno, para mí era todo una emoción y una sorpresa muy grande, porque estaba Matías Almeida hablándome, al lado estaba Chamot, Roa, toda gente de selección que uno lo veía en la televisión y que me hayan recibido con esa calidez y con esa cercanía, para mí fue mágico. Y bueno, siempre traté de responderle a Matías, desde el lugar que me tocó estar, de una manera de entrega, total. Siempre voy a estar agradecido a él y a su cuerpo técnico por haberme elegido para estar en ese momento. Te llevo más atrás en el tiempo, cuando ibas en la casilla rodante de Darío Bonjur, ahí en ese Bellavista de Bahía Blanca, tierra del Coco Basile, de Rodrigo Palacios y de un exjugador también que pasó por Vive como Jorge Recio. ¿Qué vivencias de ahí a llevarte ahora después un poco a haber estado en el plantel de Marcelo Gallardo? No, no, esas vivencias que quedan marcadas en la vida de uno, viajar por todo el país en un torneo, un argentino B, en una casilla rodante que nos turnábamos para dormir, jugábamos al truco, íbamos a San Juan, a Mendoza, a Puerto Madryn, y bueno, llegamos a la final, recuerdo con ese equipo, jugando a Roberto Palacios también en ese equipo, que era determinante, y después de estar en la Libertadores en el 2015, fue como mirar para atrás un par de años y una vorágine y una experiencia de vida que la verdad es que hoy lo valoro, lo puedo disfrutar y agradecerlo, porque son esos momentos que también te dan esa tenacidad y esa no bajar los brazos, porque uno hacía muchos esfuerzos, todo el plantel trabajaba, y hacíamos esos viajes, comíamos al guchito en la casilla rodante, se nos rompía la casilla en la ruta, llegábamos en auto, haciendo dedos, miles de historias para contar, pero bueno, después el premio vino y a lo grande y de una manera que para mí impensada, impensada y por eso lo agradezco y lo disfruto tanto en este momento también. ¿Cuánto influyó Martín en esa Copa Libertadores gloriosa del 2015? Porque es un dato a tener en cuenta, yo creo que el destaque, la mano del director técnico, siempre lo dije, se ve en dos cuestiones para mí, en la elección de los jugadores y en la conformación del grupo, y en la manutención de ese grupo. ¿Cuánto influyó el tema grupal para el logro de la Libertadores 2015? ¿Vos qué lo viviste adentro? Yo creo que, después del ascenso, haber logrado el campeonato con Ramón Díaz, ese grupo, una vez que se sacó esa mochila de haber logrado el campeonato de primera división, fue un antes y un después. Yo lo sentí, lo viví, esa presión que tenían, los muchachos se liberaron y, bueno, después vino todo lo que vino, ¿no? Después de ese torneo, fíjate que hemos ganado, se ha ganado todo y de una manera muy contundente, con una hambre de gloria, porque la mayoría habíamos vivido procesos muy duros en el club. Entonces, todos los pibes, recuerdo que subían a entrenar a primera, no podían ni bajar un cambio, porque nosotros mismos lo exigíamos y que se dieran cuenta en el lugar donde estaban y dónde estaban entrenando y lo que teníamos que ganar. Todos éramos jugadores que venían mucho abajo, está Gabriel Mercado, Alcione, el Colorado Cranevice, el Lolo Ledesma, Maidana, Poncio, bueno, Ferca Benay, el Choli, fueron todos jugadores que habían pasado, habían pasado unas situaciones muy complejas en el club y queríamos ganar cosas. Después de ese campeonato de 2014, para mí, y luego con la llegada de Marcelo, yo creo que Marcelo también agarró un grupo que tenía mucho hambre de seguir ganando cosas y con un grupo humano muy fuerte, muy responsable, el Barovero, se me vienen los nombres a la cabeza, fueron todos jugadores muy profesionales, pero con un hambre de ganar, de gloria de ganar cosas, eso yo creo que a Marcelo también le ha dado una cuota de ayuda o de sostén para conformar los grupos que luego venían a incorporarse al club, porque es un dato para tener en cuenta, cuando vino Teo, que venía con Rui Quilombo de Racing, en River no tuvo ningún problema, pero también porque había un grupo de gente grande que estábamos muy unidos, sabíamos lo que queríamos, y íbamos a permitir que nadie afuera venga a hacer nada de lo que no corresponda, que no sea en pos de conseguir cosas. Sin embargo, Teo tuvo un comportamiento distro profesional, se destacó y también logró títulos. Por eso te digo, para mí ese grupo fue maravilloso y creo que le ha ayudado a Marcelo también, más allá de las capacidades, técnicas y de formación y de sostén del grupo que tiene Marcelo y capacidad de trabajo, yo creo que el grupo también ha sido fundamental en ese momento. ¿Vos en varias notas que leí y escuché, nombrás a Sandra Rossi como un pilar fundamental dentro del equipo de Marcelo Gallardo? No tengo dudas, sí, sí, lo confirmo y en su momento Matías Almeida arribó, acercó al plantel, pero por una cuestión más de urgencia, de necesidad, Stanislav Barrach, no sé si recuerdan, que estuvo dos semanas con nosotros, también trabajó toda la parte de neurociencia, pero fue un trabajo muy de parche, ¿no? Y Marcelo lo que logró, creo, como darle una estructura y una validez a Sandra Rossi y al trabajo de la neurociencia como parte del entrenamiento, como si fuese el profe, el ayudante de campo, entonces voy a tener que responder ante una autoridad, digamos, la recepción del grupo para con eso es diferente porque el técnico se la presenta como que es parte de lo que diga ella, palabra mayor, y está avalada por el técnico. Y sin todos los trabajos que ha hecho Sandra, para mí River ha sacado diferencias gracias a eso también. Yo recordaba partidos que la mayoría de los partidos de River de sacar las diferencias en los segundos tiempos o en los segundos 15 minutos del segundo tiempo con esa lucidez, esa claridad, que hoy lo vi en el último tramo del partido con Boca con ir 1-0, perdiendo, jugando mal, tener esa velocidad de pase y esa claridad hasta llegar al A, después saltó la contundencia, pero a esa velocidad, con esa calidad y tener esa lucidez para tomar decisiones, es todo trabajo para mí de hormiguita, que no se habla mucho, obviamente, porque Sandra tiene un perfil muy bajo, pero creo que le ha dado muchos resultados a muchísimos chicos para el que hoy están triunfando en Europa también, ¿no? Marcelo Gallardo tiene el aura de que él, por su personalidad, de su manejo, ¿no? Del grupo, lo que hablábamos recién, de la parte, de la parte táctico-estratégica, ¿es un técnico que permite el diálogo con el jugador acerca de que el jugador también puede opinar en algún planteamiento ante el partido próximo que se viene? Sí, Marcelo es muy abierto, obviamente, que hace temas de decisiones basándose en su manera de ver las cuestiones, pero él siempre se ha apoyado en los más grandes, también hablaba con los más chicos, él como que era muy receptivo a ver qué decía cada uno, no cada uno, pero sí a los que él elegía para hablar, y ahí iba tomando decisiones, creo que en ese sentido Marcelo siempre ha sido muy abierto hasta conmigo, que yo no era parte, digamos, de las concentraciones o que no jugaba, siempre hablábamos de, ¿viste cómo juega este? ¿qué te parece? y de esta línea, y la línea de eso. Entonces teníamos charlas, él te da ese lugar para tener charlas de fútbol, de táctica, de sistemas, de manera de ver el juego, realmente que conmigo, desde ese lugar y con varios, lo he visto desde un lugar de mucha apertura, obviamente, él va tomando todo lo que uno le va diciendo y tomaba decisiones, pero siempre fue muy abierto Marcelo al diálogo más sobre el fútbol, siempre. Hablando de Marcelo, él tuvo contigo y con Pablito Aymar un gesto para que, vos sabiendo que ya tu vida futbolística terminaba, poniéndolos en un partido para que se despidieran en la cancha. Sí, sí, sí. Yo se lo valoro, se lo sigo valorando y se lo voy a valorar siempre porque es un gesto muy hermoso tanto para con Pablo como para conmigo porque los dos realmente no podíamos ni trotar, jugamos infiltrados ese partido en el cual él nos invitó y nos ofreció y que él quería que fuésemos parte de ese último partido de temporada. Sabía también, a mí se me tomaba el contrato, Pablito no iba a jugar más, entonces esos gestos son de un tipo que está en todos los detalles y que valora mucho lo humano también, no es solamente lo futbolístico porque en definitiva ha tenido muchos gestos de grandezas para la gente que ha estado fuera de los planteles competitivos o la casa de Mora también y varios otros jugadores que no han podido seguir y esos gestos son de una grandeza humana que yo siempre lo voy a rescatar, resaltar porque vale la pena y merece hacerlo, ¿no? Anestia también llama para hacerlo. ¿Cómo viste, Martín, el partido del domingo? ¿Qué te dejó el partido que jugó River el domingo en la bombonera? Pero Marcelo fue muy claro después del partido, ¿no? También uno cuando sos jugador y de adentro de la cancha y ves que no funciona lo que habías planteado, vos como jugador te das cuenta y cuando empezás a ver movimientos sabés que no iba por ahí. Entonces se hace más difícil después encontrar como una solidez al juego, ¿viste? Se hace mucho más luchado o un poco más a lo individual y ver qué sale. Para mí lo que vi desde afuera es como fue una sorpresa, ¿no? Yo creo que se esperaban otro planteo de Boca y River no pudo hacer el planteo que supuestamente tenía Marcelo. Creo que se conjugaban dos cosas que eso lo tenés que ir resolviendo en el partido y con las revoluciones a 10.000 por hora y cambios y que tenés que comunicarle si vos entras tenés que comunicarle a tu compañero lo que queremos hacer ahora. Es muy difícil y hay que cambiar un sistema o una manera de jugar. Obviamente le ha salido muchísimos partidos pero bueno en este no se dio. Realmente no se dio y vi eso. Vi como que no había una manera clara a partir del más que nada en el segundo tiempo y todo el primer tiempo River no pudo desplegar su juego. Quedó clarísimo. Martín sabemos que tenés que un compromiso con tus hijas la última el 21 que vemos en la despedida de Poncio Sí, sí, sí gracias gracias a Dios y a Leo que me envió la invitación para ser parte de su partido de despedida vamos a estar el 21 disfrutando con la gente con él y esperemos que para que podamos tener que pueda tener una despedida como se la merece por todo lo que ha habido Leo nos pasó tantos momentos juntos de angustia de alegría de dolores y bueno él tuvo la gracia de darle un cierre maravilloso a su carrera ganando todo y siendo un gran capitán un referente para todos los chicos ojalá que podamos brindarle un hermoso espectáculo y que la gente también pueda acompañar para despedirlo de linda forma como lo merece La última ¿en qué posición jugarías en este equipo de Gallardo? Y a mí me gusta mucho para la vecina en este momento creo que tiene muchísima proyección en su momento estaba Fernández ese estilo en el doble 5 con llegada al gol me he visto más peleando ese lugar dando una mano en la parte defensiva pero con posibilidades de soltarme y poder llegar al gol cosa que le ha agregado más creo yo en este último tiempo Zuculini se ha llevado mucho al área de estar cerca del gol y un tipo para marcar muy eficaz así que me hubiese visto en ese lugar jugando o peleando un lugar obviamente Martín agradecerte por estos minutos y que siempre vas a quedar en el corazón de todos los hinchas de River por lo que has brindado aunque hayas jugado muy poco el hincha de River lo valora lo valora y mucho sobre todo en la situación en que llegaste vos a River bueno le agradezco mucho lo siento todos los días como lo puedo repetir y cada vez que voy tengo la posibilidad de ir al Monumental o ir a Buenos Aires un cariño que me brinda la gente es muy lindo y a uno le infla el peso así que les agradezco el llamado y bueno nos estaremos viendo el 21 así es yo quería agregar una cosa más yo estoy muy feliz de que hayas estado en nuestro programa en el Ángel de River porque fue un cariño recíproco que se fue haciendo y que se fue construyendo contigo partió desde tu juego desde tu entrega desde tus declaraciones tomó el pobre club hacia nosotros que estábamos en la tribuna y nosotros lo devolvimos por eso estoy tan feliz de que hayas estado acá con nosotros este por lo a pesar como dice Roberto no mido los partidos que jugaste en el tiempo de lo que representas para el hincha de River me pone muy feliz que alguien como vos esté con nosotros y que el público o sea los consocios mis consocios de River y el público en general te siguen brindando el afecto que te lo ganaste y que te devolvimos que es lo mínimo que podíamos hacer gracias Martín por favor que hermosa palabra gracias gracias a ustedes porque realmente me lo devuelven con creces es más lo que me devuelven y me dan lo que he dado y siempre voy a estar agradecido haber sido parte del momento que fui en el club y haber quedado por lo menos el corazón de mucha gente así que les agradezco mucho el llamado y la linda nota que pudimos hacer les mando un gran abrazo y siempre voy a estar agradecido abrazo grande gracias por tu tiempo Martín hasta la próxima gracias Martín por favor un abrazo para todos buenas noches gracias buenas noches buenas noches gracias a todos